Esa es la linda que me dio mi lomo, esa es la sonda camarada que me dio mi lomo. Lo más que me gusta es la comida que me cocina, lo más que me gusta es la tabla y que ella me cuela. Lo más que me gusta es la comida que me gusta la comida, que me cocina, lo más que me gusta es la tabla y que ella me cuela. Esa es la guitarra que me dio mi lomo, esa es la sonda camarada que me dio mi lomo. Maldita, mi tío, maldita, mi tío. Lo que no es tan calenciosa, no más es una sonda camarada que me hace broma. Maldita, mi tío, maldita, mi tío. Tu no es mi sombra, mi sombra, mi tío. Maldita, mi tío, maldita, mi tío. Maldita, mi tío, maldita, mi tío. Maldita, mi tío. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!